Estábamos en vacaciones, yo los últimos dos meses en Tigre no había jugado, no había jugado. Y bueno, tenía parido otro club y también mi representante me llama que el gimnasia quería que vaya a jugar. Y en ningún momento lo dudé, costó un poquito más porque bueno, siempre, casi toda la vida en Tigre. Y acá en Argentina lo único que había jugado era en Tigre. En el 2009 me había ido a Grecia, como te conté. Pero bueno, yo quería sentirte a ver lo que era ir a otro club acá de Argentina. Y yo sabía que el gimnasia se iba a tirar a ascender porque es un club grande, hermoso, que me tocó vivir dos años muy lindo. Pero bueno, mi representante en un momento lo dudé, pero bueno, gracias a Dios tomé la decisión de ir y bueno, estuve dos años muy lindos. Lo único que dudé para ir cuando fui la primera vez, que tenía que ir todos los días acá en mi casa de estancia chica. Que era todos los días hasta estar en la estancia chica. Yo viví siempre acá en Tigre, imagínate lo que era el viaje. El primer día dije, ¿qué hago acá? Pero bueno, después lo hice con mucha alegría porque estuve dos años muy lindos. Me trataron de la mejor manera. Así que muy agradecido, siempre lo digo, ¿no? A la gente de gimnasia y a los que confiaron en mí para que vayas a jugar, ¿no? Gracias.